Familia, encontramos una cámara espía dentro del muñeco Doofy Bro, está acá, debajo de esta No puede ser De ahí nos estaba observando Doofy o todo lo del DMD Miren, miren Nos están grabando No apagué Chicos, ya sé que muchos me van a decir Carlitos, es la misma cámara, es la misma cámara No chicos, no es la misma cámara Por eso me sorprende Porque tenemos dos cámaras Que nos pusieron acá infiltrados Son dos cámaras igual que la que apareció con Fede Miren, mi novia me atacó con un spray Y se llevó al muñeco Doofy No, mira, mira No, mis ojos Mis ojos Mis ojos Mis ojos Les dije que no se metan conmigo ni con él No 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 No